Para Ovación del Sur estamos con el señor Fidel Pajuelo, presidente de la Liga de Tía Bahia, en la etapa distrital de la Copa Perú. ¿Cómo lo ve los partidos hasta el momento, señor Fidel? Bueno, gracias a Dios se está desarrollando de la mejor manera. Hay dos o tres equipos que se perfilan como serios candidatos al título. Ya estamos jugando hoy día la quinta fecha, el domingo jugamos la sexta, y ya pues estamos a las puertas de terminar lo que es la primera rueda general. ¿Cómo ve el nivel futbolístico en esta zona? Bueno, ha mejorado bastante, hay un poco más de competitividad, y esperamos pues de que la participación de los equipos del distrito en la Copa Interdistrital sea bastante mejor que la del año pasado. Y por supuesto también tendríamos que destacar que hay un poco más de equipos, había menos, creo que se van sumando. Bueno, el año pasado hemos tenido nueve equipos en primera división, este año más bien hemos bajado a ocho. O sea, menos un equipo. ¿A qué se debe, digamos, de que pudiera haber más participantes? Se ha debido a que el año pasado han bajado dos equipos a segunda división y solamente ha subido uno. Bueno, esa es la razón fundamental. ¿Qué falta a esta cancha deportiva? Porque casi lo vemos igual que hace unos años atrás. Bueno, esto, como quiera que a veces se realizan eventos extra deportivos, a veces eso deteriora el césped, la cancha, y entonces se ha conversado ya con el señor alcalde para que de alguna manera se haga un mejor mantenimiento. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de él, ¿no?, en todos los aspectos. Nos ayudan en lo que es esto, apoyarnos con los uniformes para los equipos tanto de primera como segunda división. Entonces eso es un gran alivio, ¿no? Eso evita un gasto mayor a los clubes participantes en estos campeonatos oficiales. Vemos poca gente también como respuesta a estos eventos. Sí, bueno, quizás por lo que es esto ya estamos en el Jueves Santo, entonces la gente como que... Y estamos también ya con la festividad de Jesús Nazareno, que empieza el domingo, entonces esto resta un poco de asistencia de público, ¿no? ¿Algún otro mensaje para todos los que lo van a escuchar o lo van a ver? Sí, solamente felicitar a los aficionados que de alguna manera vienen comportándose a la altura de las circunstancias, ¿no? A veces en otras oportunidades, de repente por ahí un desadaptado que agrede o fomente el desorden, pero que ahora gracias no se está dando, ¿no?, durante este evento. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento.